I've been wanting you A la 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 Es una más de dolor, si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor, minutos Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo comprender Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huellas, que no y que no, que no quede huellas Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no y que no, que no quede huellas Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no quede huellas Red, red, white Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, con tanto amor Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Con la espalda, salgo Na 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 naеня Na 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 Y ya plusu am� Junta, salgo No quede huellas, que no quede huellas Y me domingás Y yo sakalo Minutos Y hoy es todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que eres amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando estás ya me has pagado Pero ahora ve, 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 ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé esta palabra Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me engañaste? Master Record